¡Shalom! ¡Burajá! Bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Al-Ajá. Hoy es día 6 de diciembre, día 12 del mes de Kislev. Hemos empezado a estudiar acerca de las bendiciones de la mañana, Birkot Asháhar. Y hemos visto que es muy, muy importante comenzar el día invirtiendo tiempo en ello, porque es lo que nos va a dar, por un lado, la posibilidad de agradecer por todas las cosas que tenemos en nuestro día a día, y por otro lado, nos va a hacer entender y hacer valorar todas esas posibilidades que tiene el ser humano delante de él. La segunda de las bendiciones de Birkot Asháhar dice, Es decir, bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del Universo, que le das al Sejví. Vamos a entender ahora que hay dos explicaciones para lo que es Sejví. El entendimiento para diferenciar entre el día y la noche. Lo primero que vamos a hacer es explicar qué significa este Sejví. Y esta palabra, dijimos, tiene dos explicaciones. La primera, y la principal, es Sejví significa el corazón. Como dice el versículo en el libro de Iyov, ¿Quién extendió la certeza en la sabiduría o quién le dio al corazón entendimiento? Habiná, el entendimiento de la persona, se encuentra en el corazón de la persona. Cuando la persona, el hombre, o el ser humano, tiene entendimiento y sabiduría, entonces su vida tiene una buena vida y una vida organizada. Sin embargo, Dios no lo quiera. Si el entendimiento de la persona está truncado, entonces toda su vida queda destruida en un solo instante. Por lo tanto, todas las mañanas la persona abre sus ojos y examina con su entendimiento y ve que todo está en su lugar. Y entonces, por ello, tiene que agradecer a Kadosh Baruj Hu, que le dio al corazón el entendimiento. La segunda explicación de la palabra Sejví es gallo. Gallo, como dice la Gemara en el masaje Rosh Hashanah, Mesapéret, nos cuenta que en un lugar que se llama Kan Nashraya, se le llama a los gallos Sejví. Nosotros alabamos a Hashem, que le dio al gallo el entendimiento para diferenciar entre el día y la noche y de cantar Cocorico cuando llega el alba. En realidad, Cocorico depende de dónde cante. El gallo es el único animal que canta diferente en cualquier lugar del mundo. Uno dice en Cocorico, otro dice en Cocorico y otro dice en Kikiriki. El Zohar HaKadosh, en Parashat Vayikra, nos explica que el canto del gallo no es una acción banal de cualquier tipo de animal. Es algo que viene y que nace de una fuerza espiritual que desciende del Shamaim, del ángel Gabriel, que despierta esta cualidad, la cualidad del Rigol en el mundo. Y por medio del gallo abre la boca y canta. Esto está insinuado, perdón, de alabar Ramud, Shatarnegol, Nikra, Geber. Es decir, esto está insinuado en que el gallo también se le llama Geber. ¿Sí? Keriyad HaGeber se dice, el canto del gallo. Por el Malaj Gabriel, justamente. Y también la palabra Sejví, la palabra Sejví que estamos analizando, tiene un valor numérico de 336, que es justamente el mismo valor que la palabra Malaj Gabriel, las dos palabras Malaj Gabriel, Lange y Gabriel. Vamos a explicar un poquito el lenguaje del Zohar sobre esto. Besha'ash el ruach zafón mit oreret venejelak halaila, es decir, en el momento en el que el viento del norte se despierta, se levanta y que llega a la mitad de la noche, sale una llama y golpea bajo las alas del gallo. Y entonces él se sobresalta y canta para que se levanten las personas para servir a Kadosh Baruch Hu. Si las personas continúan durmiendo en su cama, entonces él vuelve a cantar y dice, hay de las personas o hay de tal persona que está durmiendo y no se despertó para servir a su creador. Hasta aquí llega nuestra alajada de hoy, que tengamos un excelente día con el canto del gallo que nos despierta para servir a nuestro creador. Jizku Beinzo. Jizku Beinzo.